Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy 22 de septiembre del 2015. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región. Y también para ETB, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Cielo nulado con algunas lloviznas en la ciudad y también en la zona. Con una temperatura de 17 grados, 7 décimas y una humedad del 81%. Con respecto al tiempo, nos comunican que las escuelas de Galvez, comunican que la caminata que se iba a realizar a las 13 horas, si llueve, se suspende. Y se van a dictar las clases normalmente en el turno tarde. En caso de no llover, la caminata se va a hacer en el horario que cada escuela indicó a su alumnado. Así que si el tiempo está así, la caminata se va a realizar a partir de las 13 horas. Por otro lado, tenemos un comunicado del Centro Unión de Empleados de Comercio que a todos los trabajadores mercantiles que el feriado del día del empleado de comercio se va a trasladar al miércoles 30 de septiembre, según lo establece la ley provincial 13.441. Deseamos un feliz día, compañeros y compañeras, y que disfruten el descanso juntos a sus familiares. Además, recordamos que con el salario del mes de septiembre, deben cobrar la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de 1.524 pesos, acordada en paritaria. Dicha suma es para aquellos que trabajan jornada completa y aquellos compañeros que trabajan jornada reducida, deben cobrar en forma proporcional por las horas trabajadas. Ante cualquier duda o consulta, dirigirse a nuestra sede social. Firma Carlos Durante, secretario general de la filial Galvez del Centro Unión de Empleados de Comercio. Estuvimos con Martín Delgado, que es el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Galvez, donde nos hace un reconto de la agenda cultural del mes de septiembre. Concretamente este fin de semana, el comienzo de la segunda parte de los ciclos de cantautores y ciclo B. El sábado va a estar Mariano Andrés, que es un músico local, que está viviendo en otras localidades en este momento, y vuelve a la ciudad a hacer un show en El Vagón, como parte del ciclo de cantautores. El domingo, como parte del ciclo B, va a estar en salvo un espectáculo de tango y humor, que va a estar llevado a cabo por Eleonora Gautin, que es una actriz que en realidad su nombre es Judith Garón. Pero el espectáculo es de una cantante así un poco trasnochada y que mezcla los tangos tradicionales con el humor. Así que eso va a ser el domingo a las 21 horas. El lunes tenemos una nueva edición del ciclo Acerca del Artista, en este caso la artista invitada va a ser Oscar Delgado, entrevistado por Pucci Basualdo. Como siempre hacemos esta modalidad de cambiar el entrevistador. Seguimos el juego con el ciclo de cine en la Casa de la Historia y la Cultura, en este caso, con el ciclo llamado Yendo de la Cama al Cine, la película que se va a exhibir se llama La Bicicleta Verde. Y después también, dentro de los eventos que se están desarrollando en la ciudad, tenemos el arte en nuestra plaza, festejando el Día del Abuelo, el domingo 27. Y organizado por la Fundación Integral, el viernes 25 está el segundo Festival de Humor Canto y Baile en el Teatro Marconi a las 21 horas. Bueno, muchísima actividad para el transcurso de esta semana. Sí, recuerden que siempre en la agenda del municipio están todos los eventos y también muchos de ellos van a encontrar en el grupo de Facebook Cultura Galvez. De todas maneras, en galvez.gov.ar, ahí hay una agenda más detallada de los eventos, con los horarios y demás. Bueno, y realmente, digamos, para culminar el mes, es cierto, porque realmente se viene un mes de octubre también cargado de espectáculos. Sí, el mes de octubre viene, bueno, con muchos espectáculos. Lamentablemente algunos suelen superponerse. Se da que en galvez hay dos cosas, por ejemplo. Sí, se da. Mientras no sean públicos similares, bueno, no es inconveniente. En general, nosotros como oficina no organizamos cosas al mismo tiempo, tratamos de no superponer. A veces las organizaciones son de sectores privados, a las cuales también informamos que hay otros eventos, como para que, sobre todo, la agenda que ya viene como armada de principio de año, que son el Festival de Coros, el Festival de Cortos de Gran Curazo, que este año cumple 10 años. Es una de las cosas que va a acontecer en el mes de octubre. Claro, exactamente. Bueno, eso tiene un público muy puntual, que suponemos que no se superpone con lo que es Galvez se muestra. También tenemos en octubre lo que va a ser el Salgura de Sarro, que es un festival de rock que está organizando el Club SESI. Así que, bueno, la superposición a veces se da porque también es como que en la segunda mitad del año hay como muchas actividades. Y la gente, el organizador desea hacer su evento y a veces no queda otra que superponerlo. Entonces, bueno, siempre es mejor más que menos, pero ya aclaramos que nuestra intención es no superponer los eventos y que no suceda, pero bueno, a veces se escapa un poco a la organización. Siguiendo con el tema de espectáculos, se abre el telón y se viene el segundo Festival de Humor, Canto y Baile al Teatro Marconi. Viernes 25 de septiembre, 21 horas, declarado de interés de la Cámara de Senadores de la Provincia, con la actuación de Hermes Campana, Fernando de Weber, Joana Rica de San Genaro, Matías Román, Grupo La Clave, Juan Castaño y Subbandonín Sachero, Germán Moreno y Jackie Saucedo. Esto es a beneficio total de instituciones intermedias, anticipadas en ventas, en el centro de jubilados y pensionados, con los miembros del FUCAE, Reserva Canina de Galvez, Coro Polifónico Municipal, Club de Leones, Sacra y familiares y allegados de Ariel y Agudo. Oficial de Amarillas, la semana que viene un rompecabezas, ¿no? Sí, sí, nosotros ya lo veníamos sabiendo. Hoy llegó, creo que... Estamos repasando Rambaldo, Tarabela, creo que el Pilu Gómez también, Benítez y Bianco, me parece que también llegaron a las cinco amarillas. No, el Pilu Gómez no sé, el Pilu Gómez no sé. Por lo menos el último boletín que teníamos, pero bueno, es cuestión de ver en la semana, ¿no? Mi planilla todavía no la tengo con la cuarta amarilla, pero para mí llegaba a la cuarta hora, a lo mejor tenés razón vos, no voy a entrar por el inicio con eso. Pero tengo chicos jóvenes que pueden jugar tranquilamente, no al nivel de ellos, porque es una experiencia que tiene, pero sí para suplantarlo. Y llegar, si tienen que llegar a los playos, llegar con el equipo completo, así que... Entró muy bien Bianco hoy, ¿eh? Sí, entró bien Bianco, tienen todavía que... son jóvenes, tienen 17 años, igual que el chico de Laurenti, son jóvenes, el pibe tiene 16, hoy entra Gastoncito Torezani, tiene 15, y hay cosas que uno le mete en la cabeza, pero también tiene que soportársela, la gambeta de más, el más toque de primera, además las posiciones que juegan ellos, pero son grandes promesas que tiene el club Jorge Ñuble. Con Appy Online podés imprimir tus boletas o consultar los vencimientos y registro de deudas. Entra a www.santafé.gov.ar barra trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Este fin de semana la Escuela 877, Domingo Faustino Sarmiento, estuvo festejando sus bodas de plata. Nosotros estuvimos con su directora, la señora Rita Mellica. Un té. Sí, es el té de las madres, como todos los años se realiza aquí en el Zoom de la institución. Como ustedes verán, estamos prontos a recibir a todas las mamás que todos los años nos acompañan. Bueno, algo muy lindo porque lo han preparado muy bien. Sí, acá todo el club de madres y con todo el plantel docente y todo el personal que participa, colabora con la organización. Bueno, Betty, ¿qué es lo que va a pasar, digamos, en el transcurso de la tarde? Bueno, primero te voy a aclarar que este año celebramos las bodas de plata. Desde el año 79, 80 se vienen haciendo algunos té, pero recién en el año 1991 se comenzaron a hacer los té en forma consecutiva. Por lo tanto, hoy celebramos bodas de plata. Y bueno, la presentación va a estar a cargo de Jiménez Covedo y su gimnasio Alas. Después tenemos un desfile de modas del local Gracias a Ti, Gracias a Todos, de Viviana Esquivel, que fue ex alumna de la escuela. Va a cantar la señora Ana Melgarejo y también nos acompaña Papel Nonos. O sea que es muy surtido, digamos, todo lo que va a acontecer en la tarde. Sí, y además tenés que contar, bueno, todas las tortas riquísimas, que de paso, bueno, agradecemos a las panaderías que colaboran, ¿no es cierto?, con la donación de tortas, la panadería La Esperanza, La Paisanita y Paserini. También a la Municipalidad de Galvez, que nos ayuda, y al concejal Hugo Quiroga, que todos los años nos ayuda. Y bueno, y además hay una tómbola con hermosos premios. Y también queremos agradecer a muchas instituciones de Galvez, que nos han obsequiado pequeños regalos, regalitos de distintas instituciones, comercios, ¿cierto?, que luego también se sortean entre todas las mamás. Así que juntamos una gran cantidad de regalitos, que también van a llegar a todas las mamás. Bueno, teniendo en cuenta que ese viene el mes de la madre. Sí, es el mes de la madre, es una forma de agasajar a las mamás. No son solamente mamás, hay mujeres, abuelas, incluso gente que no pertenece o que no tiene los alumnos dentro de nuestra institución, que también se acercan. Así que la escuela está abierta de esta forma a la comunidad. O sea, es una manera de que otras personas de la ciudad de Galvez se acerquen. ¿Todos estos fondos van destinados a la escuela? Sí, por supuesto. O sea, todos los beneficios... ¿Todo lo que sea obras? Siempre estamos con muchas necesidades de que son propias de toda institución, ¿cierto? Hay que arreglar o refaccionar o comprar algo nuevo que se necesita. Así que, bueno, siempre es necesario. Pero lo principal es agasajar en esta fecha a las mamás, a las abuelas y a todos los que se acercan. Y cumpliendo las bodas de plata también. Sí, por supuesto. 25 años de té en la escuela 877. Las que van a venir personal docente y mamás de otras épocas, digamos, que pertenecían a Club de Madres, que también con el motivo de las bodas de plata se están acercando. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 17 grados 7 décimas y una humedad del 81%. Nosotros vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Gálvez se muestra 2015. Expo Show y Sabores en el predio del Ferrocarril de Galvez. Domingo 11. Los Palmeras. Los 4 de Salta con el Pala Aguilera. El humor de El Chajá. Lunes 12 de octubre. Banda 21. Elección Reina. Numerosos artistas locales y regionales. Expositores de todos los rubros. Importantes sorteos. Gran oferta gastronómica y mucho más. Ya no anda. Galvez se muestra 2015. Expo Show y Sabores. Domingo 11 y lunes 12 de octubre. Banda 21. Los Palmeras. Los Palmeras y muchísimo más. Gaba Sport Soluciones Deportivas. Ahora en su nuevo local en Rivadavia 641. Con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Lecop Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport Soluciones Deportivas. Rivadavia 641. Un teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación. Equidad. Responsabilidad. Trabajo. Tecnología. Respeto. Energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel. En 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro. Martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento. Por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono. 034-04-482-373. Tradición y calidad. Tierra del 25 de septiembre. ¿A dónde? En el Teatro Marconi. En el Marconi, pero ahí donde se hizo la otra vez. Claro, no te estuvo tan lindo. ¿Qué tenés que hacer? Yo no tengo una lunga. ¿Sabés qué tiene? No. No me digas. A mí me... Ah, está la bulla. Está la bulla de que viene Fernando de Hueve, el gringo. Ese digo, ese sí. Ese digo yo. Vale, ¿quién ha sido en Barranca? Vení, vení. ¿Vení? ¿Vení? No. No. Pero vení, ¿cuál? Es mejor que el M. Sí, mucho. Calculá lo que los que van a ver a leer. Sí, están buenos. Y... Estación del Centro, 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323 Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Play Grand Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Play Grand Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480 062. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 17 grados 7 décimas y una humedad del 81%. Para hoy se espera una máxima de 20 grados e inestabilidad con probabilidad de llovina. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para mañana miércoles mínima 16, máxima 26 grados con tormentas aisladas. Para el día jueves mínima 13, máxima 23 con el cielo nublado. Y para el día viernes mínima 12, máxima 25 grados con nubosidad variable. El fin de semana se jugó el primer partido de las semifinales de los play-offs de Porlavos donde el CSI Basketball Club enfrentó al Almirante Brown de San Vicente. Venciéndolo por 82 a 78. Nosotros estuvimos con Fabián Riggi, el director técnico del CSI Basketball Club. Fabián Riggi, costó. Sí, la verdad que sí. Es un equipo que juega y juega todo el equipo de ellos. Por eso no podemos dejar a nadie libre. Bueno, arriesgábamos un poco con Bochetto y hoy se abrió el aro para él. Metió unos cuantos triples. Pero creo que nosotros planteamos muy mal el juego dentro de la cancha porque me parece que era atacar el aro. Y tirábamos todos los tiros afuera. Una cortina y tirábamos. Y no teníamos paciencia para jugar. Bueno, se abrió el aro a lo último, metimos 3, 4 triples seguidos y fue ahí donde tuvimos la remontada. Pero no es la situación que tenemos que buscar. Tenemos que buscar abajo del aro. Así todo, fíjate que salieron 3 jugadores por 5 faltas de ellos. Y no buscamos atacar el aro. O sea que la situación era atacar el aro. Atacar, ir para abajo. En algún momento te van a cobrar la falta. Al principio a lo mejor no, pero va a llegar un momento que te van a cobrar una falta. Y nosotros tenemos jugadores agresivos, pero tenemos que ser agresivos. Y bueno, los fuimos en algún momento. Por otro momento no. Por eso nos sacaron mucha diferencia y manejaron el juego ellos. Creo que 35 minutos, 37 minutos del partido lo manejaron ellos al juego. Y bueno, cuando se cierra, nosotros tenemos una localidad fuerte y cuando estamos iguales, los jugadores tienen que tener la suficientemente confianza para tomar una decisión y ir para abajo, tirar. Y bueno, ellos los perjudicó un poquito eso. Y luego robamos 3 o 4 pelotas, agarramos 3 o 4 rebotes y fue ahí donde estaba él. Ustedes fueron creciendo en el goleo mientras que el representativo de Brown de San Vicente fue decreciendo en el goleo. Exacto, pero lo hicimos de crecer nosotros con la defensa. Con la defensa, exacto. Exacto, nosotros el primer tiempo nos defendimos, nos hicieron goles muy fáciles. Imaginate que cuando empieza el partido... Fueron mucho debajo del aro. Sí, y cuando empieza el partido nos hacen un gol de salto, nos hacen un gol como los chiquitos. O sea, son cosas que si vos querés estar en una final, querés ganar un campeonato, no tenés que hacerlo. No te puede pasar. Y bueno, son errores muy infantiles y tenemos que corregirlos. De otra forma, no se le puede dar tregua a nadie acá, porque los 4 equipos que estamos en las finales, por algo estamos. Cada uno tiene su juego y hace lo mejor. Así que bueno, si hagamos el primer partido, sea como sea, en los playos hay que ganar. Por 1, 20, 50, lo que sea, jugando bien, jugando mal, pero hay que ganar para poder pasar a la próxima instancia. Saca tu turno de DNI y pasaporte online y renová tu documentación en menos de 30 minutos. Entra a www.santafé.gov.ar barra trámites. Más simple, más tiempo para vos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Informa la cooperativa Arígola Ganadera de Bernardo Dirigoyen Limitada. Su próximo remate feria va a ser el 7 de octubre en las instalaciones que posee en Bernardo Dirigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa, ubicadas en Juan 23, número 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la cooperativa Arígola Ganadera de Bernardo Dirigoyen Limitada. Melina Gavatorta, subsecretaria de la producción de la municipalidad de Galvez, nos comenta la inauguración que va a ser mañana de algunas instalaciones del Cefose y de pavimento dentro del área industrial. Con Melina Gavatorta, mañana a 11 horas, dos importantes inauguraciones. Sí, efectivamente, mañana a las 11 horas estamos inaugurando dos obras importantes para nosotros en el área industrial oficial. Una es la segunda etapa del Centro de Formación y Servicios, el Cefose, y la otra es la obra de pavimentación de las calles internas del área industrial. Bien, la parte Cefose, esta segunda etapa, ¿en qué consiste? Esta segunda etapa contempla lo que son las oficinas administrativas de la Cámara de Industrias y del Consorcio de Administración del área y de la Agencia de Desarrollo del Departamento que se va a destinar a la incubación de empresas. Bien, y en cuanto a lo cordón cunete, todo eso, ¿cuántas calles se han finalizado? En realidad, nosotros, el 100% de las calles internas del área tienen un tratamiento, el 50% de ellas tiene cordón cuneta con estabilizado granular, y el 50% pavimento de hormigón simple. Con esta obra que estamos inaugurando, estamos dándole transitabilidad al 100% de las calles internas, que lo que nos garantiza que en los días de lluvia los camiones que transportan tanto la materia prima que utilizan las industrias como el producto que elaboran pueda salir de la planta, ¿no? Bien, prácticamente han terminado las mejoras antes de que haya por ahí demasiadas fábricas, un logro increíble, ¿no? En realidad, en el área industrial, el 100% de sus terrenos están ocupados, están todas las empresas en funcionamiento, salvo dos que están en construcción, y después, bueno, está todo cubierto, y la verdad que sí, nos llevó mucho tiempo, porque hace varios años que veníamos trabajando fuertemente en poder dotar de toda la infraestructura necesaria que las industrias, las empresas radicadas allí necesitan. Pero bueno, hoy con esta obra que estamos inaugurando, estamos cubriendo el 100% de los servicios que las empresas necesitan para funcionar. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando para dotar del crecimiento del área, ¿no? Bien, 11 horas mañana, todos invitados. Exactamente, todos aquellos que quieran asistir a esta inauguración están todos invitados, a las 11 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Formación. La verdad que también es un logro importante para nuestra ciudad poder contar con un centro de formación, con las características y la calidad que tiene el Cefose. Bueno, les recordamos mañana, 23 de septiembre, a partir de las 9 horas, en Margarita, Salón de Eventos, ubicado en Belgrano y San Martín, se viene la primera feria de carreras, cursos y oficios de Galvez. Esto es muy importante para aquellos chicos que están en quinto año o sexto año del Colegio Industrial, para que se enteren todas las carreras que van a haber o cursos dentro, no solo en la ciudad de Galvez, sino también va a haber de Barrancas, de Coronda, donde le van a ofrecer todos los cursos que se pueden seguir dentro del Departamento San Jerónimo, fuera de las ciudades ya tradicionales como Santa Fe y Rosario. Esto va a ser mañana, 23 de septiembre, a partir de las 9 horas, en Margarita, Salón de Eventos, ubicado en Belgrano y San Martín. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Cielo nublado, con una temperatura de 17 grados 7 décimas y una humedad del 81%. Nosotros los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a partir de las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. ¡Gracias!